a los productores de lana la acumulación de aproximadamente 400.000 kilos acopiados. El secretario de Estado afirmó que la lana puede ser usada como material de construcción para la climatización de hogares, agregándole valor para hacer del producto más sustentable. Algunos de los productores valoraron la instancia y afirmaron que lo más importante es buscar canales de comercialización para vender ahora el producto. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Banco de Chile. Crioprotect, el diostimulante que evita el daño con frío en tus cultivos. Y Sumitomo Quimical. Presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor. ¿Estás preparado para proteger tus cultivos de las heladas? Crioprotect es un bioestimulante con tecnología de última generación que gracias a su triple mecanismo de acción, evita el daño por frío en tus cultivos. Formulación 100% orgánica en base a bacterias antárticas y nanotecnología. Funciona sobre hortalizas y frutales. Aplicable en diversos tipos de cultivo. Mejora la apariencia y vigor de tus plantas. Conoce más en www.crioprotect.com Si eres un apasionado del rugby, MasterCard y Banco de Chile te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito MasterCard Banco de Chile y participa por uno de los nueve viajes dobles. Cortesía de MasterCard. Bases y más información en BancoChile.cl Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer? Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor. Un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto. Esto residuó el más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. ¿Qué haces este viernes en la noche? ¿Juntémonos a las 21 horas en Fuera del Área? Sí, obviamente conmigo, con Mauricio Pinilla, todas las semanas interesantes invitados. Que no se guardan absolutamente nada. Los espero. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Fuera del Área, con Pinilla, es presentado por Latam Wynn. En Agricultura, ópticas Schilling, indica la hora. Una de la tarde. Un minuto. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Muy buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura. Vamos a partir las informaciones con declaraciones del director nacional de FONASA, que se refirió a la crisis de las ISAPRES también y descartó un colapso del sistema ante la llegada de los afiliados de esta a FONASA. La información con Ricardo Cuevas. Buenas tardes. Tras realizar la cuenta pública de FONASA, el director de la institución, Camilo Cid, afirmó que no se producirá un colapso del sistema de salud. Esto en caso de una migración masiva de personas que hoy están afiliados a las ISAPRES. Recordemos que uno de los aspectos que genera preocupación a la hora de que las prestadoras de salud privada cumplan con el fallo de la Corte Suprema es la insolvencia del sistema. En relación con el proyecto de la ICORTA de ISAPRES que presentó el Ejecutivo, el director de FONASA explicó que considera dos aristas. La primera para que se cumpla el fallo, mientras que la segunda es para fortalecer el sistema público de salud. Además agregó que a través de la modalidad de libre elección, los usuarios podrán atenderse en clínicas privadas. La gente libremente está optando por FONASA. Porque en FONASA existen dos modalidades de atención, ¿cierto? La modalidad de atención institucional, donde atienden las personas en el sector público de salud, y existe la modalidad de libre elección, hace muchos años. Y eso se ha desarrollado mucho y FONASA tiene una ejecución presupuestaria altísima, 70 millones de prestaciones, ocupan la MLE 6 millones de personas. Y bueno, los que vienen, que están ocupando esas clínicas, que ahora las van a seguir ocupando, pero en la MLE. O sea, lo que se produce es prácticamente un cambio de administrador financiero, pero no produce un atochamiento en los hospitales. Camilo Cid también entregó cifras sobre el número de personas que se han integrado al sistema público de salud. Y al respecto afirmó que durante el 2022 se integraron 380 mil personas. De estas, 250 mil estaban antes en ISAPRES, mientras que son 130 mil nuevos trabajadores que recién se integran al mundo laboral. Informó Noticias en Agricultura. En otros temas, esta jornada hubo un balance de la autoridad respecto al despliegue y cómo ha estado funcionando el plan Calles Protegidas. Roser Rojas con esa información. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, informó que en los últimos seis meses se realizaron 368 mil controles vehiculares y más de 85 mil infracciones en el país. El balance se realiza luego de la implementación del plan Calles Protegidas, que comenzó a regir en noviembre del año pasado. Según informó el ministro de Transportes, la medida logró sacar de circulación a más de 2 mil automóviles y 1.400 motocicletas en el último semestre. En el mismo periodo, el titular de la cartera también agregó que se detectó a más de 3 mil vehículos sin licencia y 500 sin patente. Informó Noticias en Agricultura. Ya hasta acá vamos a dejar las noticias. Léalas en www.agricultura.cl, sígalas en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, en el Twitter, en Instagram, también en el TikTok de Radio Agricultura. Vamos con la temperatura, hay 18 grados a esta hora, la máxima para hoy será de 20, nublado variando a despejado, dice la Dirección Metrológica de Chile. Se quedan en compañía de nuevas voces. Que tengan buenas tardes. En Agricultura fueron Noticias a la Hora. Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando. En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Postgrados de Universidad San Sebastián, postgrados.uss.cl y con Enel. Puedes elegir un mañana mejor. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Cerrando esta semana ya viernes 19 de mayo, 13,6 minutos. Vamos a estar conversando de actualidad, como siempre, acá en la 92.1 FM en Santiago. Panel completo de conversación. Parto saludando a nuestro querido senador Luciano Grujo, que nos visita después de varios meses de ausencia. ¿Cómo estás? Eso es completamente falso. El que nos visita los días viernes, después de mucha ausencia, y de una espléndida conducción de Pachas Pentieri, tengo que decir. Y del doctor Acosta, también. O sea, los únicos que no conducimos somos nosotros, Luciano. Básicamente, pero además, incumpliendo absolutamente su rol y sus funciones. Abandono de deberes se llama, de parte de Tomás Bengolea. Hay notable abandono de deberes y en algunos casos hay salud incompatible con el cargo. No, no, tuve pruebas. En fin, estamos en meses de pruebas, mayo, pero ya saldremos adelante. Cariño, saludarte. Yo entiendo tus obligaciones estudiantiles. Oye, Pachas Pentieri, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muy bien, Tomás. Hola a todos los que están en el panel, y por supuesto a quienes nos escuchan desde mi región, la región del Bío Bío, y a Albeto, que no lo saludé antes de entrar. ¿Beto? ¿Qué le parece el saludo? ¿Quién a la pasada al Beto? No, lo veo emocionado, Beto. Está en el aire. Nunca ha visto tanta emoción junta. Oye, Julio y Samit, bienvenido. Muchas gracias, José Francisco, que te hace muchas gracias, Tomás Bengolea, por la invitación. No, mira, aquí ya la traición, así es fungible. No, muchas gracias. Oye, ayer estábamos con Tomás, yo, Tomás ayer estaba leyendo comentarios al aire, yo mandé un comentario, entendí que era una broma. Una conversión privada. Una conversión privada, y Tomás casi la lee al aire, y ayer en una reunión alguien nos dijo, y ustedes dos están ahí, y ni siquiera yo estaba presente, así que quiero decir que este es el día más entretenido de Nuevas Voces, donde podemos ponernos al día, con Luciano, con la paz, con la perspectiva regional, la perspectiva del Congreso, y por supuesto, con la grata presencia de Tomás Bengolea. Así que muchas gracias por la invitación, Tomás. Oye, tenemos hartos temas. Partamos por lo que está pasando esta semana en materia constitucional. Se cierra, en algún modo, una etapa del trabajo de la Comisión de Expertos. Se votaron varias de las enmiendas, modificaciones y acuerdos que se alcanzaron en los últimos días. Hay cosas positivas, hay cosas otras más negativas, respecto a lo que va quedando como propuesta o anteproyecto que la Comisión de Expertos tiene que presentar al Consejo Constitucional. Algunas cosas que se aprobaron, por supuesto, el Estado Social de Derecho, eso estaba en la base, por supuesto, una suerte de norma de paridad en que el Estado garantiza la participación de hombres y mujeres en cargos de elección popular. 60-40. Así es, 60-40. Más o menos lo que está hoy día a la base de la ley de los partidos primarios. Así es. Pero hay cosas que han generado dudas. Por ejemplo, aparece esta idea de las órdenes de partido. ¿Qué pasa si un parlamentario renuncia? ¿Qué pasa con su reemplazo en el Congreso? No queda claro el tema de la salud. Por supuesto, no se terminó por garantizar la libertad de elección. Lo que la izquierda decía que era constitucionalizar las isabres, decían los expertos de la izquierda. Hay derecho colectivo a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, para no utilizar conceptos confusos. No hay control preventivo de fondo en la Corte Tribunal Constitucional. Hay derecho a huelga. Es decir, hay varias cosas que son novedosas. Hay cosas positivas y cosas más negativas. ¿Qué te parece, primero, Luciano Cruzco, que el trabajo que ha hecho el Comité de Expertos y el resultado de esta propuesta que en algunas semanas más va a tener que tomar el Consejo? Mira, en términos generales me parece bien. ¿En qué sentido? Primero, en la forma. En la forma me parece que ellos han hecho un trabajo que se distancia mucho del espíritu carnavalesco, fiestero, irresponsable, como de guad de cuarta categoría, porque algunos dijeron de circo, perdón. Yo tengo mucho respeto tanto por el circo contemporáneo como por el circo tradicional. Entonces no me gusta asimilar lo que sucedió en la convención, que sencillamente fue una suerte de jarana pública, a costo del Estado, por lo demás. Y me parece que en tanto forma los expertos han trabajado bien. Y aquí es bueno también que se llegue a ciertos consensos amplios, porque la Constitución ojalá sea el encuadre más genérico para darnos reglas. Entonces en ese sentido a mí me alegra. Evidentemente hay ciertas cosas que yo hubiese preferido que hubiesen quedado mejor establecidas, pero entendemos también que hoy día eso va al trabajo de los consejeros electos y van a tener también que hacer una modificación. ¿Qué creo yo? Que esto no es un problema constitucional, lo he repetido muchas veces. Nosotros tenemos una Constitución que ha podido modificarse perfectamente durante los últimos 30 años. Ya no existe en Cerrojo. Esto no lo digo yo, lo dijo el profesor Atria, de triste recuerdo en la antigua convención, precisamente por no haber liderado como debió haber liderado la responsabilidad enorme histórica que les cabía y con el resultado que tuvieron, que fue un chancacazo del 62% en contra. Pero creo yo que en la medida que exista esa misma sobriedad, que se mantenga un poco el criterio de tratar de no levantar olas en esta materia, de mantener un trabajo lo más sobrio posible y eventualmente hacer que esto se apruebe, eventualmente te podríamos pasar a otro estadio de lo que el país necesita. ¿Cómo salimos adelante? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo hacemos que la clase media, que se formó precisamente en los maníos y maltratados 30 años, tenga posibilidades de crecer, de prosperar, de mejorar, de tener bienestar, y dejar de estar en esta trampa de los países de ingreso medio, que la verdad que nos tienen hoy día absolutamente estancados. Desde el año 2014, que el país no crece, tenemos hoy día una sesantía del 8.8% y va creciendo, ¿verdad? El IMASEC baja, la productividad está a la baja y este gobierno parece empeñado en impuesto a la minería, en impuesto al trabajo, en impuesto a las cotizaciones del trabajo, en impuestos verdes, en impuestos correctivos, en impuestos saludables, póngale usted el nombre que quiera, pero impuestos para todo, pero plan para crecer, para prosperar, para el ahorro y para la inversión, no se ve. Entonces, esperemos que esto se encamine bien hacia el Consejo Constitucional. Esperemos. Paz, Chalpente. Bueno, es un buen resultado que se hayan mantenido las formas de este proceso hasta el momento. Sin embargo, yo creo que mientras antes empecemos a picar la propuesta del Consejo designado por el Congreso mejor. Y en ese sentido, fíjate que justamente estaba viendo la discusión constitucional hace algunos días y se hablaba del Estado Social y Democrático de Derecho y Bettina Horst cita un número que es impactante. Fíjate que el 40% de los países que consabran el Estado Social y Democrático de Derecho son regímenes autoritarios. Por lo tanto, no es irrelevante precisar aún más qué vamos a entender por Estado Social y Democrático de Derecho y desde ya, por cierto, explicitar su absoluta compatibilidad con la subsidiariedad. De otro modo, yo creo que vamos a caminar derechamente al fracaso. Y se consagra como el Estado Social y Democrático de Derecho y el desarrollo progresivo de los derechos sociales sujeto a un principio de responsabilidad fiscal. Pero fíjense ustedes que no se indica qué derechos sociales particularmente, de manera que no existe un número limitado de derechos sociales. Yo creo que ahí hay un punto importante que hacer, además de explicitar el carácter subsidiario de este Estado Social y Democrático de Derecho. Y por otro lado, dice que se supedita la responsabilidad fiscal. Y aquí me quiero detener un segundo. Porque, ¿qué se entiende por responsabilidad fiscal? Tampoco queda claro en este proyecto del Consejo designado por el Congreso. Porque resulta que responsabilidad fiscal, su, en el fondo, interpretación natural y obvia, sería, bueno, no gastar más de lo que se recibe. Sin embargo, no establece una limitación a cuánto va a querer el día de mañana recibir el Estado. Y por lo tanto, no establece una regla de capacidad máxima impositiva por persona. Y esto, sumado al desarrollo progresivo de los derechos sociales, que no sabemos cuáles son, ni cuántos, ¿verdad? Yo creo que es un vacío importante que me parece a mí que con las mayorías importantes que tenemos en el Consejo Constituyente electo, se precise, se precise de manera muy importante. Eso, por una parte. Y por otro lado, quiero referirme brevemente a esta disciplina partidaria que está impregnada en este texto del Consejo designado. Y fíjense que yo ahí discrepo de dos cosas. ¿Por qué? Porque se supone que dice, oiga, si el congresista vota en contra de lo ordenado por su partido, puede ser reemplazado. Y fíjense que el reemplazo lo va a fijar el partido. Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso, porque si va a existir una norma de esa naturaleza, cuestión que ya me merece cierto reparo, me parece a mí que el que reemplace a quien se va del Congreso producto de esta desobediencia partidaria, bueno, por lo menos debería ocupar ese cargo que viene después en las listas de personas electas, digamos, conforme a la cantidad de votos, y no en virtud de una decisión de un partido. Y bueno, y ahí obviamente, en la otra vuelta de conversación podemos profundizar más acerca de este punto, pero creo que son dos aspectos bastante relevantes. Y el último, solamente para la discusión, fíjense que se fija una cantidad de reglas para el reemplazo total de la Constitución. O sea, en qué Constitución seria, y lo digo responsablemente, se establece en sí misma un proceso para el reemplazo absoluto de la misma. O sea, ¿están entendiendo los consejeros designados por el Congreso que esto es un texto transitorio que no va a llegar a ninguna parte, o les es conveniente ahora, digamos, en virtud de las mayorías importantes que alcanzó la derecha el 7 de mayo? A mí, esas son las cosas que, a grande rasgo, me gustaría que discutieran. Quiero leerles muy brevemente la norma exacta sobre el tema de las órdenes de partido, para que analicemos sobre lo que dicen las personas que nos están escuchando lo entiendan, porque orden de partido suena mal, pero la norma es un tanto más matizada. Dice, la ley regulará los casos, oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios. Estas órdenes serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales estén directamente en juego los principios del partido y su programa. Las colectividades no podrán órdenes de partido cuando el parlamentario debe resolver como jurado. Es decir, en los casos de las acusaciones constitucionales, particularmente del Senado con un amigo Luciano Bruscoque. Para casos excepcionales, cuando estén en juego los principios del partido su programa. Yo me lo dije, es bien relevante, no es que tengan que haber ordenes de partido cuando van a votar el nombre de una plaza. Esas interpretaciones también. Por supuesto. Claro, no se está en números máximos. Y además a la ley, sí. ¿Cuántas veces se puede dar esa orden en el año, digamos? No sabemos. Julio Isavit. Bueno, hay varias cosas. Yo primero quería como advertir sobre los riesgos de una trampa constitucional, porque en Chile hemos sido permanentemente confundidos, por no decir engañados, respecto al rol de una constitución. Muchos sectores políticos, y aquí la responsabilidad es bastante compartida, durante años adjudicaron a la constitución política de la República todos los problemas del país. Y lo que estamos enfrentando ahora es de que ninguna constitución va a poder satisfacer las necesidades o los deseos, las ambiciones o las ansiedades de la población. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los políticos le dijeron el gran problema de la constitución, cambiamos la constitución y todos sabemos que eso no va a resolver los grandes problemas que vive en la familia chilena. Y por tanto ahí yo creo que ya hay una primera trampa. Pero la segunda trampa que es una herencia de la convención extinta, recientemente, cuyo proyecto fue fracasado hace muy poco tiempo, es esta idea de maximalismo. Y yo creo que urge recordar lo que de verdad es una constitución. En la última elección las derechas adquirieron una votación tan contundente que les permite redactar una constitución sin siquiera la colaboración de cualquier otro grupo. El punto que yo quería hacer tomar para aprovechar este micrófono es de que los republicanos y Chilevamo y todos los que fueron electos fueron electos para redactar una constitución, no para redactar un programa de gobierno. Y yo creo que vale la pena poner la pelota al piso. Yo estoy radicalmente en la oposición al presidente Boric, pero la persona electa para gobernar Chile fue el presidente Boric. Las personas fueron, las últimas personas fueron electas para un consejo constitucional, es decir, para redactar un borrador de constitución. ¿Por qué lo comento? Porque esta gente no está electa para decidir cómo se va a jugar un partido. Están electos para decidir cuáles van a ser las reglas de ese partido. ¿Cuánto va a medir la cancha? ¿Cuántos arcos va a tener? ¿Cuántos miembros va a tener cada equipo? ¿Cómo cada equipo se distribuye, se aline? Eso es otra cosa, eso es parte de un programa de gobierno. Pero lo digo también para poder sincerar la discusión porque a veces se le está pretendiendo al próximo consejo constitucional resolver todos los problemas de la humanidad o poner toda la idea en un documento fundacional. No, acá esto es un reglamento que establece cuánto mide la cancha, cuántos jugadores, cuánto arco, cuando entra la pelota al arco es gol, cuando no, nada más que eso. El programa de gobierno que a uno le encantaría que Republicano y Chile Vamos pudieran desempeñar va a tener que hacer cuando ganen las elecciones parlamentarias y cuando ganen la elección presidencial. Pero el mandato que tienen los consejeros para redactar una constitución y no un programa de gobierno yo creo que vale la pena huir de esa tentación. Y lo tercero y último ya se han dicho varias de las cosas del documento experto pero de lo que ha salido yo también valoro la forma y valoro algunos fondos pero pucha cáter pega al consejo constitucional porque hay varias normas en las que estamos con discrepancia. Y esto es uno de los costos y esto lo advirtió Alejandro San Francisco de cuando los expertos son nombrados por partidos políticos porque a mí me da la impresión de que muchas de las normas que están contempladas hoy día en este primer borrador pretende resolver problemas de los partidos políticos más que resolver problemas de nuestro sistema político. Por ejemplo cuando se establece a nivel de constitución las órdenes de partidos yo hago clase de derecho constitucional y perdón esta palabra pero es una picantería o sea imagínate tú la constitución de Estados Unidos vamos a legislar las órdenes de partidos además eso supone que los partidos pueden dar orden a algún tema piensa tú que hoy día la bancada de la UDI dio libertad de acción para votar los retiros provisionales una cuestión ya lo más insólita del mundo todos los diputados de la UDI saben que los retiros provisionales son algo malo los principios de la UDI se contradicen con el retiro de los provisionales y la bancada libertad de acción y ahora pretendemos nosotros poner en la constitución la orden de partidos me parece a lo menos llamativo lo segundo tiene que ver también con el mínimo para poder ser partido o sea para poder tener representación parlamentaria se establece un 5% pero echa la ley echa la trampa inmediatamente los expertos lo que hicieron es decir mira transitorio 4% o 4 diputados ¿por qué? porque hay muchos partidos que en la última elección no seguirían vivos o sea de nuevo una picantería yo entiendo eso yo solamente voy a hacer el disclaimer como nosotros somos uno de los partidos que no seguiría vivo no te iba a nombrar por cariño no, no, no está bien pero bueno yo también he tenido discrepancia en términos de de algunas cosas con mi partido yo quiero señalar que nosotros fuimos claros en que ese tope del 5% debía respetarse claro sin sin ambajes sin arreglos sin acomodo ¿verdad? y en ese sentido a mí las normas transitorias las federaciones posteriores para aquellos que no resulten como partido me parece que al final le hacen un daño a precisamente a establecer una norma donde efectivamente tendamos a sistemas más mayoritarios ¿verdad? porque así las democracias funcionan mira la gente para la gente que nos está escuchando con la regla de 5% u 8 diputados que es la regla general contemplada del borrador de los expertos moriría Evópolis el partido radical PPD comuna y liberales pero abajo ponen una norma transitoria en que casualmente todos estos partidos sobreviven entonces yo por último eso lo entendería en gente electa que son representantes de partidos pero supone que designamos expertos para que no cayeran en esta tentación para que no hicieran normas ad hoc entonces los expertos se están comportando como políticos en el sentido de decir oye mira para que se apruebe esto le pongo esta manzana pongo esta zanahoria pongo un garrote por aquí no chuta si eso yo lo esperaría el próximo consejo pero no del comité de expertos creo que ahí han cometido un error y cuál es el último error que están cometiendo es llegar a acuerdos apresurados o incluso malos acuerdos con tal de mostrar una pega bien hecha y delimitar las posibilidades del próximo consejo constitucional entonces hoy día se está celebrando el acuerdo por el acuerdo cuando yo leo el borrador no puedo estar más distante de muchas cosas porque en consideración de la constitución vigente que debiera ser nuestro parámetro de comparación estamos perdiendo cosas estamos perdiendo libertades el otro día alguien me decía oye ¿cómo se protege el derecho a la vida? bueno el derecho a la vida no se protege nada menos de lo que ya está hoy día dice la constitución protege el derecho a la vida la ley protegerá la vida al que está por nacer cualquier cosa menos que eso es una pérdida porque hay un conjunto de principios que ya quedaron claros en las dos últimas elecciones que son los principios que están contenidos muchos de ellos en la constitución vigente entonces ojo ahí porque cuando se dice que aquí la constitución es un programa de gobierno bueno a eso va a aludir principalmente la izquierda durante el debate del consejo constituyente que va a continuar señalando que todos esos principios que ya fueron en dos elecciones ampliamente reiterados por los chilenos constituyen el programa de gobierno de la derecha y la centro derecha cuestión que no es así entonces yo creo que esas son las líneas rojas que como tú bien dices no se pueden pasar mira papá yo conversaba con un amigo el domingo que me decía oye es que si se protege el derecho a la vida una conquista pero una conquista respecto de qué respecto al borrador no pues viejo ese no es el criterio si tú lo comparas con la constitución vigente cualquier cosa menos de lo que hoy día parece es una pérdida y por tanto yo no tengo por qué conquistar lo que ya tengo en mi propiedad porque ya tengo los chilenos hoy día tienen sus derechos protegidos de cierta manera ni una protección menos y yo creo que eso tiene que ser un criterio para nuestros partidos para los próximos miembros del consejo constitucional de que es agarremos la constitución vigente hagamos todas las mejoras y upgrades pero que los chilenos no pierdan ni un derecho de los que hoy día ya teníamos consagrados estamos conversando con Luciano Gruzco que Paz Charpentier y Juli Zamita acá en la 92.1 FM vamos a hacer nuestra primera pausa comercial antes que el veto nos mate y en pocos minutos estamos de vuelta aquí para seguir conversando de actualidad política ¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente sino también a tu bolsillo reduciendo tu pago mensual de energía en Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética más información en enel.cl Sé protagonista de tu propia historia toma hoy la decisión de avanzar con un posgrado de la Universidad de San Sebastián más de 3.000 estudiantes nos prefirieron el 2022 contamos con especialidades magíster postítulos y diplomados que te otorgan conocimientos y herramientas fundamentales para alcanzar tus metas profesionales especialízate en la USS conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl De vuelta a la ciudad en la mejor ubicación de Providencia entre Lion y Carlos Antunes de anchas veredas y grandes árboles en edificio Lion de Inmobiliaria San Isidro solo 39 departamentos de 2 y 3 dormitorios con terminaciones de alta calidad en el corazón de Providencia aprovecha esta oportunidad única hasta 15% de descuento y pie hasta en 60 cuotas visita Piloto en Lion 978 y enamórate de sus detalles únicos Dead House con patio privado SanIsidro punto CL En Agricultura TV todas las semanas son de clásicos soy Matías Fuenzalida y te quiero invitar a ser parte de Fanáticos el clásico de la fecha todos los miércoles a las 21 horas una charla picante al estilo único de deportes en agricultura síguenos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV La vida no se mide en minutos se mide en momentos por eso en Banco Edwards creemos que cada experiencia tienes que vivirla al máximo esa junta tienes que repetirla ese lugar tienes que conocerlo ese espectáculo tienes que sentirlo porque cuando disfrutamos algo cada segundo cuenta y se transforma en un recuerdo único en Banco Edwards estaremos para ti con la atención y los beneficios que te mereces te esperamos en nuestras sucursales o en Banco Edwards punto CL tienes que vivirlo Banco Edwards del Banco de Chile Parrot Fai ERP en serio o simple tu mejor aliado para mantener tu negocio organizado ventas operaciones y finanzas en la plataforma todo en uno para empresas implementa en un día flexible y adaptable a tu negocio comienza a trabajar menos y producir más con Parrot Fai ERP en serio o simple conoce el programa paciente crónico de Cruz Verde colesterol e hipertensión un programa con muchos beneficios 35% de descuento al inscribirte y la tercera unidad sin costo en todas tus compras posterior a la inscripción más de 100 productos adheridos descuentos en exámenes y mucho más además nuestro programa paciente crónico te acompaña en tu tratamiento inscríbete y opte los beneficios en cualquiera de nuestras farmacias ver bases y condiciones en Cruz Verde punto com Veneo Chile beneficio mayor Salute, salute, salute Tiempo punto gratis Veneo Chile Contáctenos hoy mismo en Veneo Chile punto CL Bojot, bojot baneo a Veneo Chile Escucha la demanda Hola, soy Daniela Lorca y te quiero invitar a ser parte de Emprendete un espacio para poder conectar con distintos emprendedores nacionales que han hecho negocios increíbles de una escala inimaginable creativos resolutivos como han resuelto todos sus temas como inspirarnos para atrevernos a emprender es lo que los invito a escuchar acá en Emprendete te espero Emprendete todos los sábados al mediodía en Radio Agricultura y Agricultura TV una presentación de Entel Banco de Chile y Parrot Five Cierra tus ojos imagina que pruebas una deliciosa crema Premium Gourmet ¿Cómo es? ¿Suave? ¿Cremosa? Ahora ábrelos y disfruta el sabor de una crema realmente superior Cremas Premium Gourmet Placer a ojos cerrados Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia Ministerio de Salud Gobierno de Chile Ser pyme no es fácil les falta dinero para funcionar les cuesta financiarse las pymes son fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestro país por eso es abastible pagamos a 7 días a las pymes e invitamos a más empresas del país a sumarse Chile es una pyme y cuando apoyamos a las pymes ayudamos a todo Chile pago a 7 días a las pymes ese es nuestro primer compromiso conoce más en abastible.cl slash apoya la pyme abastible apoya la pyme en agricultura sigues escuchando nuevas voces con Tomás Bengolea estamos de vuelta queridos amigos con su programa nuevas voces en agricultura estamos con el senador Luciano Cruzcoque con Paz Charpentier director ejecutiva de Juntos Más Libres en la región de Vivo Vivo y con Julio Isamit director de contenidos de Respública conversando aquí por supuesto en la 92.1 FM de actualidad política vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando en la 92.1 sé protagonista de tu propia historia toma hoy la decisión de avanzar con un posgrado de la Universidad San Sebastián conoce sus especialidades magíster postítulos y diplomados en posgrados.uss.cl en Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad por eso si sabes de un hurto de cables que hayas generado corte electricidad en tu barrio puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000 ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel y en Habitat tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online es accesible confiable y con la asesoría personalizada de siempre AFP Habitat porque tu futuro importa una discusión durante la semana senador Cruzcoque tiene que ver con la extensión del estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía se presentó la idea por parte de algunos parlamentarios de la UDI avanzar hacia un estado de sitio otros han criticado lo acotado que ha resultado aplicarse el estado de excepción en la macro zona sur han sido semanas de muchos atentados en la región de la Araucanía y en el sur de la región del video del video sin ir más lejos y esto pasó bastante colado hace solo dos semanas a un consejero electo lo agarraron abalazo en su casa urbán cuestión que hoy día es casi normal pero la verdad es que es un atentado bastante grave no solo a la familia de Héctor Urbán sino también a la democracia misma y al trabajo del consejo constitucional entonces ¿cómo ves esa discusión Luciano? habló el subsecretario Monsalve sobre el tema del estado de excepción y dijo no tenemos ningún sesgo en desplegar todas sus herramientas la verdad es que pareciera ser que si lo tienen claro Monsalve habla un poco del socialismo democrático de la exconsertación que ha caído en cuenta también de que bueno el orden y la seguridad son requisitos básicos para la gobernabilidad que el ABC o sea si una mamá con sus hijos no puede salir a la calle no puede ir a comprar no puede ir a la feria tiene tiene vive encerrada en su casa porque no se le hace posible salir a la calle a ella y a su familia claro tenemos un problema grave y el problema claro es que pueden haberlo entendido algunos del gobierno pero mira esta semana senadores del PC se abstienen en proyectos de seguridad verdad que era ni más ni menos que aquel que permitía poner fin a la puerta giratoria y que para tú tener posibilidades de salir en libertad cumplir algunos requisitos más que un proyecto que veníamos nosotros peleando desde hace tiempo en la comisión de seguridad misma cosa pasó en usurpaciones en usurpaciones el gobierno sigue peleando por una norma que según ellos daría lugar a la autotutela verdad y que podría producir enfrentamientos cuando obviamente que lo que se ha buscado con usurpaciones es terminar no solamente con con las usurpaciones que se puedan producir hoy día en la Araucanía sino que en un fenómeno extendido que ha dado que ha dado lugar a a un negocio inmobiliario pero enorme hoy día aparecen en Facebook verdad por un millón y medio terrenos que se venden de 500 o 600 metros de lugar en toma dice pero como si fueran avisos económicos como si fuera una suerte de terreno con expropiación entonces claro no hay una 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 mirada común entre apruebo dignidad al partido comunista en particular verdad que ha votado en contra todos y cada uno de los de los de los proyectos de seguridad en donde claro ellos si hacen el matiz en justamente donde hay dientes cuando ellos criticaban mira esta ley no tiene dientes justamente cuando nosotros tratamos de ponerle dientes a alguna ley de seguridad ahí aparece el partido comunista el senador en la torre en particular del frente amplio del senador Núñez a decir no nosotros no vamos a apoyar esto y claro a la vez gobiernan entonces tenemos un problema grave y mientras el gobierno no tome esto con decisión porque una cosa es la legislación que podamos pasar pero otras son las acciones que respaldan políticamente el accionar de carabineros y de las fuerzas armadas mientras no tengamos esa decisión política de hacerle frente al a los delitos al terrorismo al narcotráfico a las usurpaciones entre otros la verdad que esto va a seguir no sé si aumentando porque la ucanía al menos lograron bajarlo en un 30% y se jactaba Camila Vallejo curiosamente se jactaba de lo bien que lo habían hecho y se jactan cada vez que van al Senado a renovar también en la frontera norte del accionar de carabineros y de las fuerzas armadas cuando en la práctica han sido permanentes opositores a que ellas puedan actuar con la legitimidad pública y política que necesitan y el respaldo que necesitan por parte del gobierno Julio Samit bueno la verdad es que lo que se ha vivido en la Araucanía es ya una situación terrible lamentable pero que ya se ha hecho parte del paisaje se ha hecho una costumbre y por qué lo comento y quiero partir con esto porque las personas se acostumbran a situaciones nos pasa por ejemplo con los portonazos estamos justo aquí en el estudio viendo las noticias gendarmes frustran secuestran autopista bueno hoy día incluso se inventó una policía de autopista algunas municipalidades pusieron autos para proteger la entrada de la autopista o sea nos vamos acostumbrando nos vamos acostumbrando a la delincuencia antes era noticia que en Chile secuestraran a alguien ya no es tan noticia porque la verdad es que eso va pasando más reiteradamente uno le puede preguntar de repente a los directores de radio los medios por qué no llevaron esta muerte bueno que hay muerte todos los días toda la gente se acostumbra y esto que nos parece hoy día escandaloso en la región de la Araucanía ha pasado ya por años y quizá incluso décadas cuando en el año 2010 las personas del censo no pudieron entrar a Temucuicui el estado se hizo el tonto y calculó aproximadamente cuánta gente había ahí pero en el 2010 no te dejaron entrar las personas del censo 15 años después no te dejan entrar a la PDI 15 años después no te dejan entrar a los carabineros de una república independiente de la región y ni que decir la ministra del interior que la repudieron a balazo entonces quiero hacer un primer llamado a atención respecto a la posibilidad de acostumbrarse nosotros tenemos que revelarnos frente a esa posibilidad segundo algunos diputados piden estado de sitio la verdad yo no sé si es tan relevante de un estado de excepción o de sitio lo importante es la actitud con la que tú vas a enfrentar esto hoy día el gobierno tiene todas las herramientas constitucionales legales para enfrentar el crimen organizado el terrorismo y el narcotráfico pero no lo hacen y se contentan con aspirinas militar o carabineros que circulen por la autopista pero ninguno se atreve a ir a enfrentar a Temucuicui ¿por qué? porque no es actitud yo quiero contar aquí una anécdota ojalá que él no me mate pero Martín Arrao me contaba que él fue una de las personas sondeadas para irse a hacer cargo de la Araucanía está en Madrid está en Madrid un gran abrazo a Martín Arrao que es un gran líder pero me contaba a mí me ofrecieron el cargo de delegado de la Araucanía ¿y cuál fue la pregunta? bueno ¿voy con atribuciones o no? no, no, no si es para que estéis casi que informando no, pues si va a ser una minuta yo no me voy de encargado o sea, yo no voy a contar no voy a contar atentados voy a enfrentar los atentados y esa es la diferencia que necesitamos tener alguien que vaya a enfrentar los atentados que enfrente el narcotráfico el terrorismo que se meta a Temucuicui que desbarate esto porque si de verdad creemos que hay grupos organizados terroristas un Estado que se precie de tal los enfrenta los persigue los condena los encarcela no negocia con ellos ni trata de llegar a algunos acuerdos más o menos en ciertos márgenes de violencia y quiero tercero dar un dato comentaba con Gonzalo Arena con Miguel Urquiza que son personas que conocen mucho la región de la Araucanía hace 10 años o hace 15 años en la Araucanía estaban identificados estos grupos violentistas personas violentistas ¿cuántos eran? 15, 20, 30 10 años después son 600 y tú para enfrentar a 600 terroristas o grupo organizado tú no requieres 600 carabineros requieres 3.000 carabineros requieres 5.000 carabineros bueno en la Araucanía hay 1.500 y yo te aseguro que muchos de esos están con algún grado de permiso por accidente 200, 300 cumple sus labores ¿sabes tú cuántos carabineros están dedicados a cuidar predios? 700 hay 700 carabineros dedicados a cuidar predios o a personas por orden de los tribunales tanto es así que en la Araucanía se ha generado hoy día un mercado de inmuebles que se venden con protección policial te vendo mi campo y vale un poquito más porque este tiene protección policial y hay uno o dos carabineros todos los días en la puerta me gustó un impresionante en qué región del país nos acostumbramos que los terrenos se vendan con protección policial al terrorismo no se negocia con ellos esto casi como que suena como de las películas gringas pero responde a una situación muy profunda el Estado no se rebaja a negociar con terroristas se dedica a enfrentarlo a encarcelarlo y eso es lo que tiene que hacer y por desgracia al día de las elecciones conocimos la situación en que habían algunos terroristas detenidos con una situación de beneficio de la cárcel de Angol impresionante el sillón maravilloso el sillón se ha difundido la imagen del sillón creo que compró uno incluso ni que decir oye claro aquí cada uno yo estaba más preocupado los corderos del asado pero obviamente cruzcó que puso las prioridades y estaba más preocupado el sillón tiene gusto la verdad que uno es un hombre culo la piscina me mueve la manita así como que estoy con ganas de intervenir si no voy a tomarme unos minutos después porque el tema que voy a tocar es importante y sobre todo que está el senador acá aprovecho de transmitirle esta información no no aprovecho que está el senador y está solamente lo que decía Julio el estado de excepción en la RM que se pidió o estado de sitio al final si tú decretas estado de sitio y algo llega a pasar como carabinero con la fuerza nadie le va a prestar ropa así es entonces tampoco creo que sea buena idea aumentar los estados de sitio porque al final es todo apoyo político de decisión paz voy ahora a la vuelta comercial primero estimados panelistas no solamente la región de la Araucanía acuérdense que la provincia de Arauco que también está en estado de excepción queda en mi región la región del Bío Vivo así que yo los insto siempre a señalar región de la Araucanía y provincia de Arauco primero que todo y segundo yo creo que aquí la indecisión y la cobardía del presidente de la república ya ha llegado a niveles intolerables o sea yo creo que aquí o se tiene que aplicar toda la fuerza de la ley o realmente el gobierno lo que tiene que hacer es transparentar que no va a hacer nada y por lo tanto dotar de herramientas que les permitan a las personas que están habitando esta zona reconstruir sus vidas en otro lugar o al menos defenderse por sí mismo yo creo que es urgente legislar en algunos puntos particulares el primero yo creo que y aquí insto al senador porque la imprescriptibilidad de los delitos terroristas como primera medida la segunda medida es consagrar indemnización de perjuicios para las víctimas y sus familiares que creo que es fundamental tercero apoyo pecuniario a todos los chilenos que quieran irse de la región de la Araucanía a la provincia de Arauco para reconstruir sus vidas en otro lugar si es que el estado está en estas condiciones de no hacer absolutamente nada y cuarto yo creo que es súper importante que construyamos un memorial que honre a las víctimas de terrorismo y que no solamente las honre sino que nos recuerda a los chilenos la omisión permanente del estado de Chile en ese lugar yo creo que hay cuatro medidas que se pueden legislar avanzar mientras este gobierno no toma la decisión de entonces aplicar la ley en ese lugar pero no podemos permitir frente a la total friolidad de nuestras autoridades que muchos chilenos miles de chilenos sigan viviendo en estas condiciones en donde no se les garantiza ni siquiera su derecho a vivir en paz y yo creo que eso es clave solo voy a hacerme cargo porque he sido mencionado entiendo que todos esos proyectos son mociones existentes y que nosotros en general desde Chile vamos y bueno republicanos al menos la parte que corresponde en el Senado que hubo un senador en la práctica hoy día hemos estado muy disponibles a votarla a favor el problema pasa es que cuando llegan estos proyectos es en general la izquierda más dura que está representada básicamente por tres senadores y en la Cámara tienen una representación bastante mayor es que votan en contra todo aquello que efectivamente le da posibilidad a la IDC cumplida te fijas o no entonces claro ellos para levantar memoriales propios según sus sus causas claro son mandados a ser pero cuando se trata de proteger a personas del terrorismo de la usurpación de sus campos de que no tengan beneficios carcelarios quienes son narcos terroristas y delincuentes ellos los votan en contra entonces yo creo que lo bueno es tratar de desenmascarar a ese mundo de personas que en general suele ser la izquierda radical que cuando hay que darle apoyo a carabineros cuando hay que darle apoyo a las fuerzas armadas cuando hay que darle apoyo a las fuerzas de orden y seguridad del país para que finalmente se permita que sean condenados o no tengan ningún tipo de beneficio votan en contra el otro día leí una columna de Cristian Valenzuela yo era esta semana la tercera y planteé algo que es bien simbólico el presidente Boric no ha estado 48 horas en la Araucanía o sea no ha estado ni dos días en el año y tres meses que lleva de mandato y eso es bien simbólico de la poca prioridad le dan al tema a la Araucanía no es cobarde porque en realidad para ser presidente hay que ser valiente y no tenemos un presidente valiente el presidente Boric en esto evidentemente no da el ancho y esto lamentablemente muestra la invisibilidad en la que viven muchas personas en Chile porque obviamente si esto pasase cerca a la moneda o si hubiese atentado terrorista en Las Condes o si hubiese atentado terrorista en Los Arnechea o en Barro de Ungay donde iría el presidente con una calle cerrada y reforzada por policía porque tiene un privilegio que no tiene ni un chileno esto sería tema evidentemente y los proyectos de Elisa volverían rápido pero como esto es lejos como esto todavía está a 600 kilómetros de Santiago y como esto todavía no le ha costado la vida a nadie que sea demasiado conocido salvo a lamentables carabineros que han muerto como mártires o a personas trabajadoras que han muerto a balazos en la cabeza camioneros en fin no pasa nada atacaron a balazos a la familia de una autoridad pero la agenda de seguridad avanzó piensa tú acuérdate cuando mataron seguidamente a los a los a los carabineros por supuesto ahí avanzó cuando había prácticamente cadena nacional de todos los los canales porque morían los carabineros entonces este gobierno en estricto rigor nunca ha tenido voluntad con esta agenda y cuando ellos eran oposición votaron todos y cada uno de estos proyectos no te estoy hablando de algunos personeros de gobierno te estoy hablando de Camila Vallejo de Giorgio de Boric y hoy día al menos hay una parte de su seriedad que teniendo voluntad se encuentra un problema de gobernabilidad como menemisto con el señor del partido comunista o del frente amplio que en realidad esto siempre lo vota en contra y recordemos las ideas que permean la visión de esta gente izquierda que para ellos todo lo que tenga que ver con algo pueblo originario es bueno sacrosanto impoluto y todo lo demás yo recuerdo cuando Isque Asiches quiso ir a Temo Cuicu y le advirtieron una y otra vez que no fuera personas del gobierno anterior y la respuesta que de Isque Asiches fue no si a ustedes los tratan así porque ustedes son los opresores nosotros somos los representantes del pueblo nosotros cada uno son los colonos y aquí están los pueblos originarios bueno llegó Isque Asiches y la recibió un abalazo o sea la verdad es que la imaginación que ellos tienen y terminó escondida en la comisaría uno siempre se imagina que son zonas rurales esto ocurre en zonas rurales pero hace muy poco tiempo hace muy poco tiempo en la Universidad de Concepción se hizo un atentado en donde se incendió en la Facultad de Ingeniería Forestal y eso es en pleno Centro de Concepción o sea esta cuestión realmente ya no es violencia rural o sea ya derechamente está atentando contra los centros urbanos oye vamos a una pequeña pausa comercial a la vuelta vamos a estar conversando de actualidad por supuesto de lo que ha pasado en materia tributaria en materia de royalty los anuncios que ha hecho la oposición de que o más bien Chile Vamos de que no va no está dispuesto a aprobar el salto de impuestos estaría bueno que le digan a los parlamentarios de René que votaran a favor del royalty digamos salvo que crean que no ganarse impuestos en cuyo caso entendimos o vimos proyectos de ley distintos hay una confusión a lo menos confusión conceptual y al mismo tiempo en el aspecto de lo que bien plantea Luciano porque ayer conversábamos con Alejandro San Francisco propósito de los 50 años de 1973 y las similitudes con el gobierno de la Unidad Popular y el gobierno del presidente Boric y Alejandro San Francisco dijo algo bien notable le dijo en algo que se parece el presidente Boric al presidente Allende es en la incapacidad de tomar decisiones es en que nunca se juegan por una decisión con los costos que eso tenga y eso es súper relevante para efectos de esta supuesta pugna que existe entre el llamado socialismo democrático y el frente amplio porque esa pugna puede existir el punto es que la decide el presidente y hacia qué lado decide dirigir el gobierno o sea hacia un lado sensato socialdemócrata en fin que hoy día lamentablemente no tiene ni un voto lo cual es un problema adicional o si prefiere morir en el 30% de la prueba o en el 30% del frente amplio pero es una decisión que tiene el presidente Boric que él es encargado de dirigir el país vamos a una breve pausa comercial estamos con Luciano Groscoque Julio Isamiti y Paz Charpentier y en pocos minutos estamos de vuelta acá en la 92.1 ¡Gracias! 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 De la alza de impuestos reforma tributaria que es una alza de impuestos al final Sí, la verdad es que cuando uno está pensando en la recaudación fiscal o cuánta plata va a tener el Estado primero recordar a la gente que el Estado no tiene plata es plata de los chilenos que pasa a ser administrado por un grupo político y en ese sentido creo que vale que todos sepamos que hay muchos programas del gobierno mal evaluados tú dices primero mira antes de pensar un impuesto ¿qué debería hacer uno? ¿puedo crecer más para tener mayor recaudación vía crecimiento? por supuesto un punto de crecimiento equivale a 600 millones de dólares extra de recaudación entonces si el gobierno no tiene como meta crecer económicamente para aumentar la recaudación fiscal y con eso ayudar más a las personas y a las familias evidentemente ya hay un problema de prioridades pero existe un segundo problema es oye, si yo estoy corto plata no solamente quiero salir a pedir plata al vecino primero pienso cómo yo puedo apretar mi presupuesto entonces el gobierno podría preguntarse ¿cuántos programas mal evaluados hay? ¿cuántos programas mal evaluados voy a terminar? ¿voy a cerrar? salidas públicas los chilenos con nuestros impuestos tenemos que subvencionarlas entonces ¿cuál es el sentido? el sentido de tener empresas públicas que pierden plata que tienen que ser subvencionadas con los impuestos de todos los chilenos y que si uno fuera por Codelco el conjunto de las empresas públicas sería deficitario yo creo que ayer uno llamaba atención y frente a eso la izquierda siempre tiene una única respuesta más impuestos como decía Ronald Reagan si hay algo que se mueve bueno, póngale impuestos aquí hay gente que se está moviendo gente que está invirtiendo y en vez de reconocer ese trabajo permitirle mejores condiciones le estamos aumentando los impuestos yo espero que el próximo Consejo Constitucional también tenga una discusión seria a propósito de la carga tributaria a los chilenos porque vale la pena ya que estamos discutiendo de todo en este país y si estamos dispuestos a poner hasta la orden de partidos en la constitución ¿cómo no vamos a poder por ejemplo poner de que ni un chileno va a pagar impuestos dos veces por los mismos recursos? hoy día hay personas que ganan dinero pagan impuestos compran la casa y pagan permanentemente contribuciones por algo que ya pagó impuestos el permiso de circulación que es una burla porque se llama permiso de circulación y la verdad es que si tú tienes un auto y no lo ocupas y no circulas igual lo pagas entonces no es permiso de circulación es un impuesto a la propiedad de los autos las personas pagan impuesto permanente al patrimonio por sus casas las contribuciones por su auto en la figura del permiso de circulación y así suma y sigue bueno aprovechemos este momento para discutir nuestra carga tributaria queremos que los chilenos paguen impuestos por sus ingresos y además queremos que paguen por sus casas por su auto evidentemente hay un espacio para tener que más recursos queden en manos de los chilenos y ellos saben mucho mejor cómo usarlo que los burócratas de turno bueno yo absolutamente partidaria de alguna norma que establezca una carga máxima impositiva por persona digamos porque la verdad es que cuando nos enfrentamos a este famoso estado social y democrático de derecho parece que solamente vamos a tener más obligación respecto del pago de impuestos que no es otra cosa que en el fondo nos quitan el fruto de nuestro trabajo a través de los mismos senador cuál es su opinión al respecto a ver yo mira hay un informe de clápez que señala algo que es una verdad del portumbuqui y que sabemos hace mucho tiempo tanto desde el ministerio de desarrollo social como desde la dipres sabemos que hay cerca de 700 programas sociales entre comillas verdad o programas de gasto mal evaluados en vez de optar por tener lo que se ha denominado internacionalmente como el minimum income tax verdad que establecer un mínimo de ingreso y aquellos que estén por debajo de eso se le hacen transferencias directas que fue algo que operó por ejemplo con los IFE en su momento donde tú le transfieres directamente a aquella familia aquellos grupos familiares o aquellas personas que estén por debajo un cierto porque la gente sabe mejor qué hacer con la plata verdad que el propio estado pero mientras vamos creando programas y la cantidad de programas mal evaluados desde el mismo estado es decir desarrollo social verdad exmideplan verdad y idipress alcanza a una cifra aproximadamente de un punto o casi un punto y medio del PIB verdad luego tú tienes que dentro del mismo estado verdad las las restricciones de gastos son muy menores o sea una persona y esto también es un estudio que lo hizo en su momento Rodrigo Cerde y varios más verdad donde se señala que entre un 30 y un 40% está mejor pagado cualquier profesional dentro del estado así es que en el mercado lo que tú señalas respecto del del gravamen de de contribuciones donde las personas se transforman en eternos arrendatarios de sus propias casas personas que llegaron a zonas que en su momento eran rurales verdad y que cambiaron finalmente las condiciones de de los alrededores y llegaron hace 50 años hoy día no tienen cómo pagar las contribuciones porque la tesorería ha ido reavaluando esto y lo va haciendo cada cierto tiempo sin mayor explicación de cómo es el recálculo que se hace entonces tú en la práctica no posees esa casa sino que lo que termina haciendo es arrendársela al estado entonces yo creo que si nosotros vemos dónde emprende el estado a través de sus empresas cómo gasta el estado cómo finalmente el empleo que más sube cuando estamos en 8.8% de cesantía según el último informe del INE y ni siquiera hemos visto el de la Universidad de Chile que tiende a ser un poquito más duro que el del INE en general el único empleo que sube es el de los funcionarios públicos entonces estamos creo que ante un problema en el cual no basta seguir diciendo mire vamos a hacer impuestos graciosos impuestos no graciosos impuestos saludables impuestos no saludables impuestos correctivos no correctivos impuestos a la minería impuestos al patrimonio impuestos a la royalty minero impuestos al como se llama al patrimonio etcétera impuestos a las cotizaciones del trabajo de las personas que es lo que se pretende hacer con la reforma de pensiones entonces en qué momento empezamos a pensar en ahorro en inversión en sacar adelante el país en reactivarlo en crecer en progresar todo aquello que pensamos durante los años 90 y durante los años 2000 en que este país prosperó y sacamos a un montón de personas que estaban en la pobreza y se transformaron en clase media y que pudieron tener algo pudieron educar a sus hijos y pudieron ver durante su propia trayectoria vital una mejora sustantiva en las condiciones materiales de su existencia como dicen los marxistas bueno con ese con ese aprendizaje de lo que es un alza de impuestos verdad que habitualmente sucede respecto a aquellos que no no han generado la riqueza a lo largo de su vida y llegan al gobierno y quieren quitarle la riqueza a los demás con ese aprendizaje damos por finalizado a este programa un fuerte abrazo que tengan un muy muy buen fin de semana nos vemos la otra semana en nuevas voces chao chao buen fin de que estén muy bien en agricultura fue nuevas voces con Tomás Bengolea una presentación de posgrados de universidad san sebastián y con enel puedes elegir un mañana mejor producción romina salinas vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde google play o apple store en agricultura noticias a la hora la más reciente información ocurrida en chile y el mundo muy buenas tardes como están es hora de noticias en agroquilidad